Mañana en Las Muñecas de la Mafia. Una prostituta, Pamela. Sí, mami, figúrate que sí. Me convertí en una perra, mamá, para que Erick no te matara o te hiciera algo peor. Me convertí en la más perra de todas, mamá, para que no estés en la calle pidiendo limosna. Mamá, ¿me entiendes un poquito, mamá? Por favor, cógelo, mamá. Estamos en la inmunda. Aterriza.